Hemos llegado a la antesala de la Navidad, la Nochebuena estalla a la vuelta de la esquina y las noticias del corazón empiezan a mostrar un tono de bellas intenciones y buenas noticias, exceptuando en el caso del Toño Lix. Con el escándalo de Belén Esteban y Toño Sanchis en compás de espera judicial, Toño prefiere seguir guardando silencio. ¿Es cierto que no entregar los documentos a Belén porque quieres ir a juicio y que todo esto se alargue? Tratado el tema más escabroso de la semana, las buenas noticias se adueñan de nuestro repaso semanal. Es el caso del gran giro en la vida de Isabel Pantoja. La tonadillera disfruta ya de su tercer grado y su tercer nieto tras el nacimiento de la pequeña Ana. Un nacimiento que ha conseguido reunir en el mismo recinto a Isabel y Francisco Rivera Ordóñez, encuentro que parece haber sido la más deformal. Todo el mundo está muy contento. ¿Has podido hablar también con ella? No es para mí, no, la verdad, que todo el mundo es feliz. Uy, no quieres contestar a lo de Isabel Pantoja, por favor. Sí, arriba, está hablando con ella, ¿cómo no voy a hablar? También ha sido una buenísima noticia la reaparición de Cayetano Martínez de Irujo después de la crítica situación que vivió tras su grave complicación médica. Al principio era una obstrucción intestinal, pero de una operación mal hecha el año pasado. La operación del año pasado estuvo mal hecha, no se quitó la obstrucción totalmente. Entonces, durante todo el año he ido, con todas las averiencias que ha habido un año duro, pues he ido acumulando y se ha ido obstruyendo más hasta que estaba allá. Pero claro, lo sorprendente es que en la primera operación que coincidió en Sevilla, en la misma clínica que el año pasado, pues no sé qué han hecho. Estoy esperando que nos pasen el informe, a ver en base a qué han operado y qué es lo que han hecho. Porque claro, tres días después me estaba literalmente muriendo. Pasando al apartado de buenos deseos, nuestros famosos han dedicado su mejor cara a los medios en los diferentes fotocalls de la semana. Y es que llega la Navidad. Los flores nos juntamos, cenamos y luego bailamos, canturreamos. Bueno, nos vamos a ir. Yo el día 22 canto, como te digo, el concierto, el día 23 he dicho que me voy. Desde hace cinco años, que no es como o que vienen y hay que salir corriendo, o cenamos el 24 y salimos el corriendo el 25 para allá. Es como, lo vamos a pasar juntos, nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer planes en familia. Pero si existe una alfombra roja que ha paralizado la crónica social, ha sido sin duda la del estreno de Star Wars. No quiso faltar nadie, ni siquiera Ana Fernández, que sacó a la luz su sentido del humor tras un año muy difícil. Sí, yo creo que ha pasado un poco de moda, ¿no? Las ensayimadas. Me gustan más los de la reina Midala. Cerramos así una semana entregándonos a los turrones y los villancicos. Una semana en la que también hemos conocido a los nominados para los premios Goya del 2016, con sorpresa incluida. Mejor actor protagonista. Pedro Casablanca, por B. Luis Tosar, por El Desconocido. ¡Así eres, Tia Aguía! ¡Es por la corria! Ricardo Darín, por Truman. Gracias. ¡Pum. ¡Gracias! ¡Gracias!